¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Huawei 50. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Acerca del teléfono, es la última, y aquí pulsamos Nombre del dispositivo y como ves aquí podemos editar el nombre, pulsamos Aceptar y ya está como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!